Hola a todos, hoy en Homemade en Casa preparamos limonada sin azúcar en licuadora. Esta limonada es muy refrescante y muy rápida para hacer. Y lo mejor de todo es que no lleva azúcar, así que la disfrutamos sin culpa. Todos los ingredientes están en la cajita de descripción debajo. Les cuento que yo usé jarabe de agave para endulzar esta limonada, pero pueden reemplazarlo por miel si no lo consiguen. Comenzamos por pelar y cortar nuestros limones y también vamos a reservar dos pequeñas tiras de la piel de estos dos limones. No se olviden de retirar las semillas de los limones. Agregamos el agua a la licuadora y con estas cantidades te va a salir más o menos un litro de limonada. Agregamos los limones, seguidos por la miel de agave. Ahora agregamos el hielo y si tu batidora no es muy potente, puedes ponerlo al final después del licuado. Agregamos también las cáscaras que habíamos reservado. Y ahora si tu licuadora tiene un programa de licuados, pones ese y si no, lo licúas a gusto. Esta limonada no solo te va a refrescar, sino que te va a aportar vitamina C, te va a fortalecer tu corazón y va a ayudar a tu digestión. Bueno, espero que hayas disfrutado de la simple propuesta de hoy y recuerda que siempre es bueno hacer una pausa y disfrutar de las cosas simples que nos da la vida, como esta limonada. Bye bye!